Un nuevo y gran concierto de jazz se presentará este lunes 26 de agosto en el Teatro Centro Cultural Las Condes. Se trata del reconocido compositor y saxofonista tenor estadounidense Jerry Bergoncini, quien se presentará gracias al patrocinio de la Embajada de Estados Unidos, junto al pianista danés Carl Winter y los chilenos Félix Lecaros en batería y René Sandoval en contrabajo. El artista posee una técnica envidiable, dominando todos los registros del jazz y destaca por su innovación, integridad y control total. La actividad se realizará a las 20 horas en el Teatro Centro Cultural Las Condes, en Avenida Poquindo 6570, y las entradas tienen un valor de 5.000 pesos general y 4.000 pesos tarjeta vecino Las Condes y Convenios.